¡Hey! ¿Qué tal chaval? Estamos aquí con un nuevo video pasado Esta vez DE LOS PUTOS VERQUEROS NIÑOS MENOS DE LOS ESTAMOS LA QUINCHE SIN CUAL Por ejemplo acá... ¡Hola! Me llamo Juliacito Es la mamá joven mi vida Y... ¡Cállate tú y chaval niño! ¡Cállate tú y chaval niño! ¡Pásame con mi mamá! Y tú... ...tengo que tu chaval dejes ¿Tú arzamos? ¿Tu arzamos? ¡Mmmmm! ¡Qué decepción de la vida! chinga tu madre y no te quedas como de pito pito en tu boca que no por ejemplo o también es que me regalas un vaso a ver a ver quien soy yo para que te de un puto vaso de agua y el niño llega no hola venga tu madre puto niño venga a jugar a otra puta casa es que tu tengo en frente un niño que se llama viejito y un puto castroso era buena onda era buena onda era tu te quedas como de pero por qué ahora se volvió castroso porque se contó con los niños y entendieron bueno en fin tu le echas de por sacarte lo que a la niña se va a irte bien si le cae mal ay en fin, esos son los niños de hoy, y los de antes y los de antes pronto vamos a ser muy simple chao 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 chao